muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal hoy no es un día cualquiera hoy tenemos elecciones en buena parte de españa ahí está voltando a alcaldes comunidades autónomas lo que se vota lo que no se vota a mí no me han pagado yo he dicho a ver si cae algo pero no no había manera en fin fuera de coñas y no tan coñas para qué quieres bitcoin o ethereum o cualquier quinto moneda que es volátil que no sabes quién la crea ni cómo que salen de ley del aire del aire de repente del aire sale todo no teniendo la seguridad y la garantía que el banco central europeo te genera con el euro digital para que te arriesgas si además no lo conoces no sabes realmente cómo funciona de dónde sale de dónde sale su valor donde radica su precio quien lo manipula teniendo de verdad teniendo euro digitales respaldados y garantizados por el banco central europeo para qué quieres bitcoin cero cualquier quinto moneda cualquiera el coin pues esto que os suena tanto que os llama la atención viniendo de un pringado como yo diciéndolo el banco central europeo a la gente normal que ni quiere saber ni sabe y primero la gran mayoría que no tiene ni para joder idea segundo una mayoría mayor que no quiere saber tampoco que lo único que quieres comodidad y punto pelota la adaptación al euro digital va a ir volada volada los 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 euros van a desaparecer completamente no nos vamos a dar ni cuenta los que utilizamos un poco más efectivo bueno posiblemente pero esto es una realidad yo sé que la mayoría de los que me estáis escuchando por no decir todos esto os raya mucho y penséis que no que no porque vosotros lo vais a impedir yo también quiero lo mismo al menos lo intento pero la realidad es que somos cuatro gatos somos cuatro gatos al resto le da igual le es indiferente sin contar los cínicos evidentemente el control de todo es así y al final un mercado porque se mueve porque un mercado sale adelante sale por confianza ahora mismo la confianza en muchos mercados o de esta por los suelos entonces la gente busca esa protección la protección que se lo da técnicamente los estamentos oficiales el banco central europeo tras el banco si a ver yo porque abro una botella de leche me la echo en el vaso y me la debo sin pensármelo dos veces porque confío en que eso es leche y que es perfecta está en perfecto estado porque abro una lata de sardinas y me la como porque cojo un chuletón y me lo hago a la brasa y me la parrilla y me lo como con toda la confianza del mundo sin poner pegas ni peros ni absolutamente nada porque confío en que lo que me estoy comiendo es eso es lo que me han dicho se supone que existe una garantía en general no sobre esas cosas del mismo modo tengo un dinero que yo lo veo en papel lo veo en monedas y es dinero yo confío en que si voy a un banco me lo van a coger que no es así por cierto que no es así creo que es un momento para bueno para si no te has suscrito todavía suscribirte y darle un like no que no cuesta nada venga vale no vale seguir al hombre que no cuesta nada vale la confianza que pueda tener cualquiera en bitcoin en ethereum en ripple en cardano en la que os dé la gana mes indiferente eso es lo que va a medir el impulso que pueda tener a medida que más instituciones y más bancos las repartan las puedan intercambiar no es lo mismo nos guste no nosotros ya sabemos que que la cosa es distinta no no es lo mismo que tú vayas a ver vva a banco santander a la caja a quien sea sabadell y puedas ir intercambiar euros por dólares en su página web ahí en tu cuenta papá papá venga voy a comprar unos bitcoins y voy a comprar aquí igual que puedo cambiar euros a dólares pues vamos a hacerlo así no es lo mismo a que tú tengas que ir a un exchange de no sabe dónde dios quién coño lo lleva te tienes que registrar a hacer unas cosas muy raras que no he hecho nunca te dicen que tienes unas direcciones de unos wallet de unas cosas con unas letras y unos números muy raros y además son muy largos y que si lo quieres convertir luego a euros puedes hacer una transferencia de tu banco para allá es que no quiero tanto rollo cuánta gente normal vale ya no digo pues de los que estamos entre nosotros que también pero sobre todo cuánta gente normal y corriente de la calle de la que vemos que nos cruzamos con ellos andando todos los días invierte en bolsa o ha invertido alguna vez en su vida en bolsa bolsa en cualquier valor me da igual muy poca muy poca si a eso le condicionas al mundo de las criptonedas lo reduces muchísimo más que hay algunas cosas que puedan ayudar a esa adopción sí pero sobre todo la primera es la confianza segunda poder utilizarlas evidentemente si se pueden utilizar oye por qué no voy a coger yo un trocito de bitcoin y lo guardo ahí y a lo mejor en un futuro me puedo comprar un coche con él creo que esa es un poco la historia entonces el argumento el argumento de todos estos grandes bancos de el bce y de los propios bancos comerciales en sí la sepa federal incluida es ese es por qué tú vas a comprar esto pudiendo tener la confianza la seguridad y la garantía de la fe del banco central europeo del banco de españa por dios esa es esa confianza es la que hace falta para que esto haga boom así que no digo más comenzamos suscríbete y dale a la campanita venga que si no lo has hecho antes estás tardando suscríbete y dale a la campanita por favor que ya está bien bueno bitcoin viene hasta el fin de semana ha sido la verdad que de momento bastante productivo pero qué pasa que tenemos un gap negativo qué significa un gap negativo significa que los futuros del cme cerraron en 26.900 y nosotros estamos en 27.270 eso quiere decir que tienen que bajar hasta ahí abajo nosotros a lo mejor no pero ellos sí y eso que bajen ellos puede producir que bajemos nosotros vamos un 8 la cuestión es a ver a la hora en la que abren si nosotros hemos caído a ese nivel de cierre vale que lo tenemos aproximadamente en esta mecha que tenemos aquí más o menos un poquito más arriba un poquito más abajo ahí tenemos un margen en el cual bueno pues podríamos caer y bueno pues ya veremos después qué hacemos de momento tenemos aquí vamos a ir por cuerpos hay una línea de tendencia que bueno pues más o menos por horario podría irse a ese punto más o menos esta línea de tendencia caer y luego intentar seguir ya veremos a ver no tengo ni idea no lo sé ¿por qué? porque un gap no tiene por qué cerrarse el domingo ya lo hemos visto últimamente algunos días sí, otros días no no tiene por qué cerrarse el domingo entonces bueno pues tenemos ahí algunos gaps más divertidos que otros tenemos algunos por arriba bueno, vimos este este es del día lunes 15 de mayo el fin de semana y fijaros cuando se cerró ¡pam! se cerró aquí el 18 de mayo tres días después entonces no tiene por qué cerrarse el domingo ¿vale? tenemos aquí un gap aquí arriba en 29.000 ¡jajajaja! ¡cap interesante! vamos a ponerlo aquí mira empieza aproximadamente en 29.100 hasta aquí ¡baf! a los 29.500 eso es un gap ¿vale? ahí ya veremos posiblemente lo cerramos esta semana tiene pinta porque se ha llegado ya se pone ya lo sabemos ¿no? que se ha llegado a ese acuerdo con el techo de deuda en Estados Unidos la cuestión es ¿qué cosas? ¡qué jama! ¿qué cosa? ¿qué cosa van a tener ahí de condiciones? tenemos este otro gap que está aquí abajo ese es el gap de los gaps este es el gap el gap que yo creo que todos esperamos que se cierre pues para poder continuar con nuestras vidas por así decirlo me refiero en el camino alcista y luego una de las grandes preguntas ¿estamos en un mercado alcista? ¿estamos en un mercado lateral? ¿estamos en un mercado bajista? ¿estamos en qué coño estamos? mañana lo cuento eso lo cuento mañana eso no lo cuento eso lo digo mañana pero de momento hoy el precio de bitcoin vamos a irnos otra vez a lo que es el mercado mercado al que está abierto no al que está cerrado a ver si me quiere cambiar esto porque hay veces que se me pone así un poquito tonto ¿vale? pues ¿qué ha pasado? interesante el fin de semana que hemos roto el 50% de este canal descendente eso es muy bueno ¿vale? ahora a ver otras veces hemos salido y nos hemos venido abajo pero en todo este lío con este canal descendente ¿qué más tenemos? pues tenemos un canal horizontal y cuando se empiezan a generar canales de este tipo al final ¿qué es lo que pasa? pues que solemos romper vamos a meterle aquí aquí ¿vale? más o menos entonces tenemos una zona de 50% del canal que está bastante clara ¿veis aquí? como nos hemos apoyado en él aquí también aquí también aquí fue una resistencia no vimos abajo aquí fue resistencia bajamos y lo hemos roto podemos venir a apoyarnos que sería cerrar el gap que tenemos ahora en estos días y seguir o podemos ir directamente a la parte superior del canal y luego ya venía al 50% la vez por ahí si el techo de deuda está aprobado pero cuidado porque va a haber bastantes tonterías y muchas noticias raras ¿vale? estar muy atentos porque hay noticias raras sobre todo entre mañana y pasado ¿por qué? porque se tiene que votar aún así se tiene que votar el martes y van a estar tonteando y especulando con cuáles son los sacrificios que tienen que hacer de dónde hay que recortar uy qué miedo todas estas cosas que suele decir es que hay alguno algún congresista que no está a favor y a lo mejor vota en contra es decir hasta que no está cerrado eso es como cuando llegas a un trato con alguien hasta que no tienes la pasta en la mano aquí no está todo el pescado vendido ¿vale? se supone que son serios se supone además que les hace falta tienen que hacerlo sí o sí de una forma o de otra y que cuanto antes lo hagan mejor pero claro ¿quién gana con todas estas especulaciones y estas noticias y estas tonterías? los que tienen dinerito nosotros como somos unos pringados pues bueno pues ahí intentamos sacar alguna cosilla para sobrevivir cada mes en fin esto es la realidad hemos roto el 50% de este canal descendente que nos ha costado Dios y ayuda está roto está roto eso quiere decir que no lo podemos perder no lo podemos perder claro que sí pero bueno fijaros como esta zona de liquidez que al final bueno pues está queriendo funcionar todavía si vinieramos aquí ya veremos a ver ya veremos a ver ya veremos como abre y como evoluciona el día de mañana por otra parte ¿qué ha pasado en el VLX? ayer la vela del VLX ¿qué nos decía? que estábamos subiendo pin 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 pero que había bajado el volumen bastante es importante el volumen de mañana el de hoy bueno relativamente es domingo sábado o domingo ya sabemos lo que hay pero mañana es importante que el volumen se vaya por lo menos como el viernes o como el jueves porque si no esto se puede poner un poquito feo pueden ser tres soldaditos irnos abajo y hacer un un envolvente bajista ahí un poquito chunga para irnos a la línea de tendencia que a mí es lo que me gustaría pero no no me suelen conceder mucho las peticiones últimamente la dominancia de Bitcoin subiendo un puntito por aquí bueno 50% un puntito el total market es el que es era el que tenía pendiente de ver hay un 107 sube el total market sube la dominancia de Bitcoin es decir la mayoría del dinero se va para Bitcoin pero oh pero hay partes que sí se han ido a las altcoins y hay altcoins que están en un punto muy muy interesante bueno teníamos pendiente de ver Litecoin Litecoin está muy cerca de poder romper la línea de tendencia que tiene el principal está ahí con la ruptura de esta línea de tendencia que es la principal suya más la horizontal la zona horizontal de resistencia que tenemos oye pues sería un puntazo bastante interesante para poder ir a la zona de los 135 140 vale esa zona que tenemos aquí yo la tengo marcada en 142 bueno que no estaría nada mal desde donde estamos ahora mismo hasta ese punto ay 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 un 59% no está nada mal ahora dices vale si no lo rompe si yo entro ahora en Litecoin que a ver el momento de entrar en Litecoin ha sido un poco antes pero bueno yo entro ahora en Litecoin y resulta que llego a esta zona y no y no rompe y se me viene abajo luego tengo que esperar unos cuantos meses para que vaya al alza claro vamos a suponer que nos plantamos en ese movimiento pues febrero del 24 como tiene marcado tengo marcado ahí ojo o sea venimos subimos caemos no podemos y nos vamos otra vez a llegar aquí vale febrero del 24 ahora eso depende de la estrategia de cada uno es decir si yo le voy a meter ahora mil pavos y aquí a 8 o 9 meses resulta que o 10 que tengo un 50 y tantos por ciento de beneficio eso es bueno es malo es suficiente no es suficiente eso lo tienes que ver tú eso lo tiene que ver cada uno el riesgo que cada uno quiera correr y el periodo de tiempo que cada uno quiera poner su dinero a cocer es decir si yo en febrero me dan por mil pavetes mil 500 pavetes hombre malo lo que se dice malo eso no te lo da nadie eso ya depende de cada uno vale en fin lightcoin está como está y bueno yo creo que si sigue con un poquito de fuerza romperá vale pero que pasó que el ciclo anterior vale si nos vamos al verano del 19 vale estuvo subiendo y luego antes del halving durante el halving mi jerónimo el halving adiós vale se metió pero claro no se lo metió solamente esta castaña no se la metió solo lightcoin se la metió todo el mundo vale entonces es relativo eso de que llegar a él y se puede comportar igual es relativo y ya estamos viendo que cada ciclo tiene sus cosas distintas muchos mineros que se han ido a lightcoin después de no poder minar ethereum igual que ethereum classic entonces tenemos que estar también con los ojos puestos en estas cosas en cuanto al resto de altcoins bueno pues teníamos por ahí tenemos alguna entrada por ahí si una de cardano en 0.36 pues bueno ahí estamos en 0.37 y pico ¿no? como vamos pues de 0.36 estamos rondando más o menos qué porcentaje de beneficio tenemos a la misma aproximada de un 4 y pico por ciento hay que aguantar eso aunque más vale 4% en mano que 100 está claro ¿qué más hay por ahí? bueno pues el porcentaje de altcoins que tenemos en negativo pues es bueno aquí 6% 6% 4% ni siquiera el 5% aparece y ya no vamos al 3 así que nada es bone hike bueno bitcoin contra el dólar canadiense perdón australiano así que bueno tampoco hay gran cosa en el lado positivo tenemos bueno los levy gates que no cuentan pero vuelven a estar en un centavo punto 25 llevan un 64% hoy lleva una carrera importante cada vez que pierde el centavo se hace un poquito el tonto luego vuelve a subir luego vuelve a ganar es un dineral lo que sube pero bueno como el dinero gratis pues tampoco nos preocupa lina bueno un 15% muy bien bra vra un 12.22 más que un 11.41 matrix también está por ahí un 9% muy muy bien y nj anda un 7.31 se está portando muy 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 bien esa zona que decíamos la perdemos no la perdemos este punto que tenemos aquí lo está recuperando otra vez para intentar hacer una banderita e ir a alza esperemos si ya tiene que venir la línea de tendencia que venga la tendencia y si tira adelante pero bueno muy bien vela está vendiendo por aquí sand sand vive bueno sand tiene algo que no lo está haciendo tampoco a ver relativamente mal hizo este doble techo en la zona de resistencia que tenemos aquí marcada pam pam se nos vino abajo justo mínimo anterior hago que pierdo hago un suelo otro suelo y vuelo otra vez a la alza está terminando perdón en la zona de 0.59 es el techo vale 0.58 0.59 es el de este pequeño doble suelo vale es donde tenía que llegar así que bueno ahí si el mercado sigue bien adelante pues seguramente intentaré ir otra vez a dar un toque a la zona de los 0.70 que es un dinerito es decir ojo un 27% no está nada mal que más tenemos por aquí es interesante bueno alfa trias htr melos melos como phantom que hay mucha gente con phantom 3.33 zona ya lo hemos visto ya lo tenemos marcado un máximo que hizo aquí soporte soporte pues bueno se ha venido a la misma zona a ver si es capaz de ir a alza y si no pues que que acumule aquí un poquito para poder intentar subir hay muchos muchas con estas con esta hechura ¿no? en muchos quiero quitar esta que ya no vale para nada hay muchas con esta pinta la cuestión es que rompa la línea de tendencia hacia abajo porque si vamos haciendo máximos descendentes si ahora sube hacia otro máximo vuelve a caer y ya sabéis que pasa que al final lo que estamos es haciendo más suave más flojo este soporte y al final lo rompemos y es lo que no queremos lo que no buscamos no hacer eso ¿no? ¿qué más tenemos? bueno el cardano que lo hemos visto ya por ahí y otra y otra un 3% bien bueno pues si otra está dentro de este triangulito que fíjaros lo está cumpliendo a la perfección vamos a ver si es capaz de romper si es capaz de romper fantástico pero si no estamos en la misma tesitura pero ya tenemos una inclinación ya no tenemos una zona horizontal estamos empezando a hacer una especie de cuña con lo cual en el momento que se comprima yo creo que se tendrá que comprimir un poquito más todavía es probable ¿vale? que pueda romperla al alza que es lo que suele hacer ¿vale? una cuña descendente tiene implicaciones alcistas una cuña ascendente tiene implicaciones bajistas por la parte de los cortos de Bitcoin bueno pues ahí están tomándose un pequeño reposo hay una paradita que han hecho es fin de semana es algo normal importante el volumen de mañana y bueno pues en cuanto a eso Bitcoin importante ¿vale? tener en cuenta el volumen de mañana es básico es importante que mañana tengamos un buen volumen porque bueno el día de hoy pues todo esto está muy bien y muy bonito que vamos a verlo en diario y ahora vamos a ver un momento del semanal porque es importante la vela de diario es fantástica ¿vale? el volumen ha subido necesitamos más chicha un poquito más de volumen evidentemente con las horas que todavía nos quedan nos queda todavía un 25% del día pues posiblemente podamos ir al volumen en domingo al volumen del viernes y del jueves cosa que estaría bastante bien pero bueno hasta que no cierre esta vela no las tenemos todas con nosotros y importante a ver si me deja aquí la vela semanal fijaros como la semana pasada cerramos con esa doji invertida y un poco guarra ¿vale? pero decíamos cuando eso se produce en una zona de soporte puede ser un cambio de tendencia en muchas ocasiones y efectivamente de momento eso es lo que pinta con un martillo muy bueno muy bonito y si terminásemos con poca mecha semanal en torno a 26.700 perdón 27.700 27.600 a ver fíjate 27.500 con 27.500 sería suficiente ¿vale? para no tener mecha superior y poder seguir avanzando a lo largo de la semana que viene que con las buenas noticias que parece ser que económicamente vienen al menos en la parte del techo de deuda lo que significa imprimir dinerito significa liquidez al mercado oye pues yo creo que puede ser una semana bastante decente así que bueno poco más que añadir chicos chicas mañana veremos en qué punto estamos si estamos ya en mercado bajista alcista quito primavera quito pollas y quito leches lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao o Gracias por ver el video.